A esta hora se genera información de último minuto, tomando en cuenta lo que son los ejercicios militares, junto a su comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esta oportunidad nos vamos a la parroquia Macarao, al sur del municipio bolivariano Libertador. En el lugar, nuestra compañera María Jiménez nos informa. Adelante María, feliz tarde. Iniciamos esta transmisión desde la cancha de francotiradores del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en la parroquia Macarao. Se trata de las maniobras militares correspondientes al componente de la Guardia Nacional Bolivariana. Arriba, en este preciso instante, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, pero además comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, maniobras militares previamente a estos importantes ejercicios. En compañía del alto mando militar, se dispone el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a supervisar todo el despliegue y las maniobras militares correspondientes a este importante y destacado componente. Se le reciben el alto mando militar, parte de las imágenes, el saludo y el recibimiento igualmente de los representantes de la Guardia Nacional Bolivariana y precisamente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al fondo, parte de lo que es el contexto del desarrollo de esta importante actividad en la parroquia Macarao, en estos importantes ejercicios, este viernes primero de febrero del año 2019, le dan la bienvenida a más de dos mil quinientos hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana para participar en las maniobras correspondientes. Y es que recordemos que ha expresado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el respaldo a los cinco componentes. Escuchemos los honores militares. Escuchemos los honores militares. De esta manera, con honores militares correspondientes a su alta investidura, le reconocen como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que el comandante en jefe del Cuerpo Castrense ha visitado en los últimos días las más importantes bases aéreas y navales, recibiendo el respaldo de los soldados y las tropas de la aviación militar bolivariana, Armada Nacional Bolivariana, Ejército Nacional Bolivariano, y el día de hoy la Guardia Nacional Bolivariana. Ha expresado en este importante recorrido que ha realizado el comandante en jefe del Cuerpo Castrense, soy uno de ustedes, un soldado, soy un hombre de pueblo como ustedes, somos los mismos, soñamos de la misma manera, sentimos de la misma manera, amamos a Venezuela, ha afirmado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se dispone en este momento en un recorrido que realiza en esta importante cancha de francotiradores del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana a supervisar parte de las maniobras militares. Le recibe... La vez vive... Patria sigue... Independencia y patria socialista... Viviremos y venceremos... El Sol de Venezuela nace en el Esequibo... Nace en el Esequibo... Honor, sacrificio, valor, comandos por Venezuela. Buenos días, mi comandante en jefe. Buenos días. Permiso para hablar con usted. Adelante. Le informo que soy el primer teniente Garbán Andrade Hedro Ayohan, especialista en tiros a larga distancia. Un tiro, una patria libre. Comando por Venezuela. Garbán Andrade, ¿dónde es? De Yaracuy, mi comandante en jefe. ¿Y qué día nació? Primero de febrero de 1993, mi comandante jefe. Como el general del pueblo soberano, Seguir Samoro. Felicidades por su cumpleaños. Comando, gracias, mi comandante jefe. Muy bien, procedamos. A continuación, le voy a dar una breve explicación sobre el fusil de francotirador SBD. Adelante, Omar. Fusil de fabricación rusa, calibre 7.62x54 milímetros. Posee tres conjuntos. Conjunto cañón, conjunto culata, que a su vez como un parador, y conjunto móvil. Posee una mira PSO-1 de fabricación rusa. Con un alcance de 4X. ¿Qué significa 4X en distancia, más o menos? En distancia. Que un objetivo a 400 metros lo divide entre 4. Y el resultado que le da es lo que usted va a ver en la mira como tal. La cercanía, pues. La cercanía, exactamente, mi comandante jefe. Excelente. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Llevamos conjunto móvil hacia atrás y liberamos. Estamos ya predispuestos a un disparo. Siempre el dedo fuera del disparador, mientras medida de seguridad, mientras apuntamos al objetivo. El blanco que le vamos a disparar es un blanco móvil, fijo, a 400 metros. La mira como tal posee una retícula, en el cual tiene una V invertida, que es donde va a colocar siempre el centro de masa del objetivo. Voy a proceder a realizar el disparo. ¡Bien! Parte de las maniobras militares desde la cancha de francotiradores del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivia. Francotiradores por Venezuela. Un tiro, una patria libre. Gracias, mi comandante. Lo que se ha expuesto se trata del fusil Dragon Off. Es parte de las alianzas estratégicas que mantiene la República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa en materia de defensa, en materia militar. Han dicho los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes tienen el fusil Dragon Off, todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con unidades de francotiradores, específicamente las unidades de fuerzas especiales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, supervisa en este preciso instante parte de las maniobras y da reconocimiento. Realiza un ejercicio con un ingreso de un equipo táctico embarcado en vehículos blindados modelos BN4 de fabricación china, artillado con ametralladora MAC calibre 7.62 milímetros. Esta unidad de orden público está integrada por un grupo de reacción inmediata y una unidad blindada de orden público, con la finalidad de contener a un grupo de manifestantes quienes intentan impedir la ejecución de una operación especial con el fin de liberar unos rehenes. Esta unidad está conformada por vehículos BN4 y motocicletas de alto rendimiento. La operación rusa y forma parte de las alianzas estratégicas en materia de defensa tiene como principal objetivo aumentar el alcance del fuego efectivo del cuerpo de fusileres por encima de las posibilidades de los subfusiles reglamentarios hasta una distancia de mil metros. En el mismo tiempo se ejecuta un ejercicio militar de rappel con apoyo, donde los hombres de fuerzas especiales del grupo de acciones de comando demuestran su entrenamiento y destreza, realizando descensos, aprovechando el factor sorpresa y eliminando enemigos desde las alturas. Estas operaciones están bien marcadas dentro del orden interno y las operaciones de orden de restablecimiento del orden público. Una vez que se conforma la formación en línea, la unidad de operaciones de restablecimiento del orden público van a proceder a avanzar mediante pasos de oruga. Bien, es parte entonces de las maniobras militares que se llevan a cabo en este preciso momento. Una vez realizados los pasos de oruga, se procede a armar una plantilla para proteger a la unidad de objetos contundentes que pueden ser lanzados por los manifestantes. Se procede igualmente a emplear escopetas al aire con el fin de crear un impacto psicológico entre los manifestantes. Inician entonces las maniobras militares. El equipo de asalto ingresan al área hostil en vehículos modelo BN4 de fabricación china. Un equipo de asalto integrado por dos patrullas para un total de 24 combatientes, quienes realizarán un desembarco de los vehículos blindados con la finalidad de realizar un avance por saltos vigilados con cobertura a fuego real provisto con el armamento orgánico de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son más de 2.500 hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana quienes se encuentran presentes en las maniobras militares desde la cancha de francotiradores del grupo de acciones de comando precisamente de este componente de la Guardia Nacional Bolivariana desde la parroquia Macarao. En este momento el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana supervisa parte de las maniobras que realiza. Unidades de patrullas de asalto a bordo de vehículos BN4. Recordemos que se trata de las maniobras militares previas al ejercicio bicentenario de Angostura que se llevarán a cabo del 10 al 15 de febrero. integradas por hombres comandos realizan un avance por salto vigilados con cobertura de fuego real provisto con el armamento orgánico de nuestra gloriosa y valiente Fuerza Armada Nacional Bolivariana el fusil de asalto AK-103 calibre 7.62x39. La Guardia Nacional Bolivariana es uno de los importantes componentes institución militar fortalecida, respetada y necesaria al servicio permanente del pueblo venezolano obediente y garante de lo consagrado en la constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela y el día de hoy conduce estas maniobras y operaciones fuego real, parte de las maniobras que se ejecutan en este momento y que supervisa al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros en compañía del alto mando militar y los representantes de la Guardia Nacional Bolivariana destacábamos la supervisión que ha realizado a los equipamientos y armamentos militares parte de las alianzas con la Federación Rusa e igualmente con la República Popular China en este importante encuentro aseguradas y abatidas todas las amenazas proceden a rescatar a los dos rehenes quienes se encontraban cautivos en manos del enemigo ha realizado la supervisión al fusil Dragunov que poseen todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con unidades de francotiradores específicamente las unidades de fuerzas especiales y en este momento se desarrollan las maniobras igualmente parte de la participación de los elitácticos que son saltando rappel para hacer maniobras aerotransportadas sin apoyo y rappel con apoyo y fuego en tiempo real demostrando las potencialidades y capacidades de parte del armamento y del equipamiento militar ha sido parte de la supervisión que ha realizado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la misión asignada las patrullas proceden a replegarse y a efectuar la demolición del campamento enemigo el presidente de la república Nicolás Maduro Moros ha realizado que la realización de los ejercicios militares Bicentenario de Angostura en todo el país buscan profundizar y optimizar las maniobras en defensa de la soberanía en unión cívico-militar la Guardia Nacional Bolivariana destacábamos es una institución militar fortalecida respetada necesaria al servicio permanente del pueblo venezolano Comandos por Venezuela Igualmente tiene su soporte jurídico dentro de la Carta Magna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela específicamente en el artículo 329 que dice el ejército la armada la aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa nacional la Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno en el país y un importante grupo de representantes funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se encuentran se encuentran desplegados en todo el territorio nacional para garantizar la defensa integral de la nación e igualmente en las operaciones vinculadas al orden interno del país uno de sus principales propósitos parte entonces del saludo que realiza el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros al alto mando militar representantes de este importante componente inicia de esta manera el recorrido el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros en esta marcha acompañado por más de 2.500 hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana en este importante callejón que han dispuesto los representantes del cuerpo castrense en una manera simbólica de ratificarle el apoyo como comandante en jefe del cuerpo castrense pero además en reconocimiento como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela este viernes primero de febrero de 2019 para participar en estas importantes maniobras militares previos al ejercicio bicentenario de angostura que se estará desarrollando del 10 al 15 de febrero en ese mismo contexto del Congreso de Angostura donde se demostrará el poder militar la capacidad profesional científica y operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión cívico-militar para la consolidación de la soberanía integridad territorial independencia política y la paz es parte entonces de las imágenes del recorrido que realiza el comandante en jefe del cuerpo castrense en compañía del alto mando militar en compañía precisamente de los grupos de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana y es que recordemos que en estas importantes maniobras y ejercicios militares el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha visitado las bases aéreas y navales más importantes del país recibiendo el respaldo de soldados y tropas de la aviación militar bolivariana Armada Nacional Bolivariana Ejército Nacional Bolivariano Guardia Nacional Bolivariana en este día le ratifican el apoyo y el respaldo ha expresado el presidente de la República Nicolás Maduro Moro soy uno de ustedes un soldado soy un hombre de pueblo como ustedes somos los mismos soñamos de la misma manera sentimos de la misma manera amamos a Venezuela de la misma manera en este acompañamiento acercamiento y compartir con cada uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el día de hoy en este importante callejón recorrido marcha que pueden apreciar en este preciso momento desde las montañas de la parroquia Macarao la Guardia Nacional Bolivariana ratifica ser una institución militar fortalecida respetada y necesaria al servicio permanente del pueblo venezolano hace acto de presencia en la sede del grupo comando de la Guardia Nacional Bolivariana el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se acompaña la ciudadana Silvia Flores primera combatiente de la República el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa el ciudadano mayor general Richard Jesús López Vargas comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana los señores oficiales generales integrantes del estado mayor de la Guardia Nacional Bolivariana oficiales superiores oficiales subalternos tropas profesionales cadetes alumnos quienes integraron esta marcha administrativa el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro sostiene un importante encuentro en este preciso momento con los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quien se dispone a supervisar parte de los ejercicios de las maniobras militares previamente había supervisado lo que son las capacidades del fusil Dragunov que mantienen todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con unidades de francotiradores específicamente las unidades de fuerzas especiales los elitácticos también saltando a rapel para hacer las maniobras aerotransportadas hicieron parte de sus maniobras ante el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ante el alto mando militar desde estas importantes montañas de la parroquia Macarao que también forman parte de las 23 parroquias del distrito capital y que participan en estas importantes actividades de ejercicios militares parte de las los equipamientos y el armamento que se ha puesto a disposición en estos ejercicios militares forman parte de las alianzas estratégicas entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa así como la República Popular China en materia de defensa en materia militar en el ámbito militar que fortalecen el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recordábamos que el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha realizado un importante recorrido por las distintas bases aéreas y navales del país de la región central que lo ha llevado a establecer un contacto directo con cada uno de los soldados con las tropas quienes les han ratificado el respaldo y le reconocen como comandante en jefe pero además como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ejercicios militares maniobras con la Armada Bolivariana el ejército bolivariano e igualmente con la aviación militar bolivariana y el día de hoy con la Guardia Nacional Bolivariana quienes han sido últimamente atacados por sectores de oposición pero que sin embargo han ratificado la defensa integral de la nación pero el orden interno en la República Bolivariana de Venezuela como una de sus principales tareas dentro del cuerpo castrense y es lo que sucede en este preciso momento en la parroquia Macarao en esta importante cancha de francotiradores cuando se disponen las tropas los soldados a establecer las filas correspondientes para participar en cada una de las maniobras militares recordamos la relevancia que tiene el grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana es que tiene más de 33 años de servicio y que tienen un importante papel para el orden interno en nuestro país la defensa integral de la nación quienes hoy dan a conocer el apresto operacional y han sido calificados como una unidad élite altamente adiestrada equipada con mucha mística y ética hoy más más leales que nunca comprometidos y capaces de ejecutar operaciones para la defensa de la patria así lo ha expresado el ministro para la defensa Vladimir Padrino López quien ha dicho igualmente que esta unidad élite de la Guardia Nacional Bolivariana nace para proteger y defender el territorio patrio leales y firmes al pueblo venezolano con alta moral y mística parte de lo que ha expresado igualmente el ministro para la defensa Vladimir Padrino López en reconocimiento al trabajo que realizan los representantes de la Guardia Nacional Bolivariana más de dos mil quinientos hombres y mujeres en representación están presentes en estos importantes ejercicios militares también acompañando el alto mando militar para supervisar las maniobras del grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana ratificando de esta manera los ejercicios militares bicentenarios de angostura que previamente se están realizando estas maniobras ya para lo que será la acción militar de los ejercicios del 10 al 15 de febrero para profundizar y optimizar las maniobras en defensa de la soberanía en unión cívico militar y es importante destacar que quienes están presentes el día de hoy en estas importantes maniobras militares también representan a la red y capital que tiene como misión planificar conducir ejecutar y supervisar las operaciones de defensa integral en espacios terrestres acuáticos y aeroespaciales en la jurisdicción del distrito capital y los estados miranda y varga su visión es constituirse en una estructura de la defensa integral que logre un territorio inexpugnable y desarrollado con la participación activa del binomio indisoluble pueblo y fuerza armada nacional bolivariana están presentes también las representaciones de los efectivos de la guardia nacional bolivariana por la red y capital y en qué contexto se desarrolla este importante ejercicio maniobras militares ha dicho el presidente de la república nicolás maduro moros exaltando lo que es la doctrina militar bolivariana parte de lo que ha sido la lucha independentista de simón bolívar nuestro libertador que ha dicho que venezuela conmemora los 200 años del discurso del libertador simón bolívar ante el congreso de angostura discurso pronunciado el 15 de febrero de 1819 en la provincia de guayana con motivo de la instalación del segundo congreso constituyente de la república de venezuela en ese documento y en ese importante discurso que ha quedado para la historia y que tiene importante relevancia dentro de las filas del cuerpo castrense y la fuerza armada nacional bolivariana pero además dentro de los representantes del gabinete ejecutivo y del pueblo venezolano en general la relevancia del discurso del libertador simón bolívar ante el congreso de angostura es que como jefe de estado se dirige a los congresistas del país para expresar su opinión sobre lo que debía ser la constitución también para ofrecer una profunda reflexión sobre la situación de venezuela en 1818 y comienzos de 1819 donde el poder moral figuró dentro del discurso del libertador simón bolívar recordando parte de la gesta heroica e independentista del libertador simón bolívar entonces ha llamado el ejecutivo nacional a conmemorar a celebrar los 200 años del discurso del libertador simón bolívar ante el congreso de angostura precisamente en ese mismo contexto independentista se desarrollan estas importantes maniobras y ejercicios militares que lidera que ha encabezado el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana con cada uno de los componentes que integran este importante cuerpo castrense de nuestra nación evaluando y supervisando el apresto operacional y las maniobras militares correspondientes a cada componente donde hemos destacado que ha sido constante el respaldo y las expresiones de apoyo hacia el ejecutivo nacional la consigna leales siempre traidores nunca han retumbado en cada uno de estos ejercicios militares y en las más importantes bases aéreas y navales de la república bolivariana de venezuela donde ha estado presente el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana nicolás maduro moros y el alto mando militar ejercicios que buscan precisamente dar a conocer parte de las potencialidades el apresto operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y parte de lo que ha sido la adquisición en materia de equipamiento y armas de la república bolivariana de venezuela a propósito de las importantes y destacadas alianzas estratégicas que mantiene el cuerpo castrense con varias naciones de todo el mundo destacamos que parte del mensaje que ha dado a conocer el mandatario nacional es que contamos con un extraordinario apresto operacional a tono para la defensa nacional demostraremos al mundo el poderío militar la capacidad profesional y operatividad de la fuerza armada nacional bolivariana somos hijos e hijas de los libertadores a propósito de este bicentenario del congreso del discurso que daba a conocer el libertador Simón Bolívar ante el congreso de angostura otro de los mensajes que ha elevado y que le ha expresado en este acercamiento en este contacto directo que ha tenido el presidente de la república Nicolás Maduro Moros con cada uno de los soldados y las tropas es la mística de los soldados y soldadas patriotas se pone de manifiesto en cada ejercicio militar me considero un soldado más del servicio al servicio del pueblo y la revolución soy uno de ustedes un soldado un hombre de pueblo como ustedes con unidad cohesión y movilización defenderemos la patria de las agresiones imperiales para preservar la paz y el futuro próspero de nuestro pueblo leales siempre traidores nunca es la consigna de los soldados bolivariana hace entrega el ciudadano coronel Carlos Gómez Clares segundo comandante jefe de estado mayor del comando nacional antidrogas el ciudadano mayor José Machuca Ozuna integrante del grupo de acciones de comando y el ciudadano mayor Carlos Parra Jiménez comandante del Gáez Vargas independencia y patria socialista el sol de Venezuela nace en ese equipo nace en ese equipo mi comandante jefe buenos días permiso por hablar con usted y hacer entrega de esta estatuilla que representa el hombre de uniforme de la guardia nacional con el traje antitauma que simboliza la protección a usted al pueblo de Venezuela y a nuestros guardias nacionales como garante de la paz social en la patria de Bolívar leales siempre traidores nunca muy bien lo recibo con mucho agradecimiento mucho honor usted es la defensa del pueblo la guardia nacional cada vez más fortalecida cada vez mejor entrenada cada vez mejor equipada con una moral cada vez más sólida con mayor conciencia del papel que tienen que jugar y juegan en nuestro país en nuestra patria es una guardia nacional bolivariana que le da el gran aporte a la paz guardiana de la paz guardiana de la convivencia y guardiana de la soberanía si hay paz en la república habrá soberanía y cumplirán el papel que la fuerza armada nacional bolivariana le corresponde dar a la guardia nacional bolivariana muchas gracias leales siempre traidores nunca el comandante jefe comando sea bienvenido a la tierra sagrada del viejo macarajo donde se le rinde el tributo al honor al sacrificio y al valor reciba de nuestras manos este presente que representan al guardia nacional combatiente el comandante jefe sepa usted que donde existe un comando hay patria leales siempre traidores nunca comando por Venezuela venceremos bien entonces entregan en este preciso momento dos importantes presentes institucionales una estatuilla de la guardia nacional bolivariana el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana en reconocimiento a su liderazgo y en reconocimiento independencia y patrocinista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el esequivo permiso de retirarnos mi comandante jefe autorizado saludo a la de muy bien gracias muy bien proceden entonces las autoridades en este momento palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana personal firmes adicre buenos días a todos señores y señoras oficiales y personal de la guardia nacional bolivariana buena marcha buen sol buen clima buena moral guardia nacional bolivariana historia por hacer en la lucha en la lucha por la paz estamos aquí en este centro de instrucción y de funcionamiento de los comandos de fuerzas especiales de nuestra guardia nacional bolivariana la zona de macarao zona llena de leyendas estas montañas estas lomas este horizonte creciente hacia allá hacia el centro del país es una zona llena de leyendas desde tiempos inmemoriales camino de los indios camino de los indios todavía se siente su paso su espíritu su presencia de huayca y puro y de todos los pueblos indios de esta región que combatió y que ha combatido y que combatirá por siempre por la justicia por la libertad por la dignidad no había mejor sitio para hacer esta marcha y este acto de reafirmación del compromiso y el juramento con la patria con la independencia y con el futuro de Venezuela general y jefe Vladimir Padrino López presente y siempre consecuente comandante general de la guardia nacional bolivariana mayor general López Vargas presente y siempre consecuente estado mayor superior de la guardia nacional bolivariana buena jornada de esta marcha militar que debe llevarnos a reanimar la moral combatiente combativa la moral de servicio la moral del deber cumplido y por cumplir si para eso es esta marcha militar renovar nuestro juramento nuestro compromiso nuestra conciencia renovarlo 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 reanimarlo fortalecerlo con vista al futuro la guardia nacional bolivariana es una fuerza de futuro y así debe ser vista cada destacamento cada unidad de la guardia nacional tiene que verse en el presente en el cumplimiento de su deber pero sobre todo en el futuro en lo que está por hacer para garantizar seguridad ciudadana para garantizar paz nacional para garantizar ejercicio de la soberanía en esa cadena de eventos sociales políticos societales que nos debe llevar de la seguridad ciudadana a la paz nacional a la soberanía ejercida a la prosperidad y al desarrollo de un país la fuerza armada nacional bolivariana es la columna vertebral de la integridad de la unión de la nación y la guardia nacional bolivariana como componente es el elemento central de garantía de la paz nacional como ha crecido la guardia nacional bolivariana en revolución como ha crecido la guardia nacional era una fuerza hace 20 años abandonada aquí están los generales que eran los tenientes capitanes de la época tienen la memoria viva de lo que fue la guardia nacional la guardia nacional era un cuerpo para reprimir al pueblo era un cuerpo que comenzaba a desmembrarse llegó nuestro comandante supremo hugo chávez hace 20 años exactamente y planteó una refundación de la guardia nacional y lo primero que hizo fue colocarla como un componente vivo activo y para siempre en la constitución de la república bolivariana de venezuela fue el comandante chávez que le dio el estatus a la guardia nacional bolivariana y planteó su expansión su crecimiento su mejoría que me desmienta alguien si tiene moral para desmentir la verdad de la historia fue nuestro malo comandante hugo chávez comandante supremo de la revolución bolivariana que inició este camino ha sido la revolución bolivariana quien ha permitido la expansión de esta extraordinaria fuerza que hoy vemos aquí en la esplanada de macarao especializado en los más poderosos comandos de fuerzas especiales expandiendo las capacidades de fuerzas especiales para proteger al país del secuestro la extorsión el narcotráfico el terrorismo así debe continuar el camino de preparar lo que vimos en el ejercicio las mejores fuerzas especiales que tenga cuerpo alguno en América Latina y el Caribe las tiene la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela especializarnos en la seguridad ciudadana comunal la Guardia del Pueblo Mayor General López Vargas Mayor General López Vargas la Guardia del Pueblo con la idea que tenemos de incorporar como personal de tropa personal profesional a milicianos y milicianas que han dado su muestra de voluntad de incorporarse activamente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vamos a acrecentar la Guardia del Pueblo en la misión cuadrante de paz con la visión comunera comunal comunitaria que viva la Guardia del Pueblo creada por el Comandante Chávez todas las capacidades para enfrentar las guarimbas como la ha enfrentado nuestra Guardia Nacional Bolivariana utilizando la fuerza persuasiva y defensiva en el marco del respeto de los derechos humanos con firmeza enfrentando recordemos cuantos insultos de la derecha maltrecha de la derecha golpista ustedes se acuerdan cuando los atacaron con heces con estiércol ¿se acuerdan? ¿se acuerdan los insultos que les daban? y ahora venían el domingo pasado con cara de yo no fui a entregar un papel mal hecho de que una supuesta amnistía de manera indirecta Guardia Nacional Bolivariana Fuerza Armada Nacional Bolivariana la derecha le estaba diciendo a la Fuerza Armada ustedes saben que le estaban diciendo que son unos delincuentes te vamos a perdonar porque eres un delincuente y aquí está mi ley de amnistía ese era el mensaje el metamensaje por eso felicito a todos los oficiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pero en especial a la Guardia Nacional Bolivariana que agarraron ese piazo de papel y se lo rompieron en la cara y se lo quemaron para que se fueran de las unidades militares con la verdad con la firmeza moral de ustedes los felicito así es que una Guardia Nacional Bolivariana que ha expandido y debe seguir expandiendo en base a un plan estratégico el plan de la patria 2019-2025 debe seguir expandiendo su cualidad profesional sus capacidades operativas para estar hasta en el último palmo del territorio nacional en unión con el pueblo dando seguridad ciudadana ejerciendo la soberanía nacional garantizando la paz hay que mejorar y fortalecer todos los sistemas de inteligencia mayor general López Vargas la inteligencia de la Guardia Nacional es extraordinaria sobre esa base hay que expandir la capacidad de inteligencia preventiva contra el terrorismo contra el golpismo contra la delincuencia en todas sus formas de expresión quien gana el campo de la inteligencia gana la batalla de la seguridad de la paz quien va un paso dos, tres pasos adelante en la información es capaz de proteger al pueblo mucho más ¿verdad? yo llamo a fortalecer la inteligencia a fortalecerla cada vez más estamos en una marcha así militar bolivariana hoy primero de febrero día en que nuestro general en jefe general del pueblo soberano Ezequiel Zamora cumple 202 años de vida desde aquel primero de febrero de 1817 cuando nació en plena guerra de independencia nuestro general del pueblo soberano cada vez más vigente en su espíritu en su pensamiento en sus sueños hoy se cumplen 202 años y esta es la mejor forma militares de mi patria militares del honor militares bolivarianos y chavistas siéntanse orgullosos de ser por ahora y para siempre militares zamoristas que asumen el legado el espíritu y la fuerza moral de nuestro gran Ezequiel Zamora general del pueblo soberano esta marcha militar de hoy es la mejor forma de recordar a Ezequiel Zamora y decirle al espíritu inmortal de ese gran general general Zamora la patria vive usted vive y seguimos en esta lucha que tiene como destino la victoria militares de la patria estamos en una batalla histórica estamos enfrentando la mayor agresión política diplomática económica que en 200 años de república jamás haya enfrentado Venezuela el imperio norteamericano las viejas potencias colonialistas de Europa y un puñado de gobiernos oligárquicos entreguistas pretenden ponerle la mano al poder político y a la riqueza en Venezuela ya los hemos rechazado y debe saber la fuerza armada que como comandante en jefe que soy me mantengo firme en la defensa de la soberanía popular en la defensa de la constitución de la república en la defensa de los derechos de Venezuela me mantengo firme y les puedo decir que esta batalla histórica también la vamos a ganar vamos a salir victoriosos y diremos en el futuro valió la pena luchar somos la patria de Bolívar que no se rinde ni se arrodilla nadie somos la patria de los libertadores llame a discreción señor oficial firmes a discreción así que sigamos la marcha militar cohesión absoluta lealtad absoluta unión absoluta del liderazgo militar del liderazgo de cada componente de cada miembro de cada componente unión lealtad obediencia disciplina cohesión para cumplir su papel histórico el papel en este tiempo histórico ya el ejército fundado por el libertador hace 200 años cumplió su papel fundar la república echar las bases de la existencia de nuestra Venezuela y de América del Sur ellos cumplieron con sus hijos y con nosotros sus descendientes ahora nos toca cumplir a nosotros si hay fuerza armada nacional bolivariana leal y unida habrá patria si hay fuerza armada nacional bolivariana en marcha combativa en defensa de Venezuela habrá patria y estoy seguro que el destino de nuestra patria será el mejor así que fuerza armada nacional bolivariana máxima lealtad y digamos con fuerza desde esta montaña de Macarao con la voz de Guaycaipuro leales siempre traidores nunca con fuerza de Guaycaipuro con la fuerza de Negro Primero con la fuerza de Bolívar digamos leales siempre traidores nunca desde el corazón leales siempre traidores nunca Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos que viva la guardia nacional bolivariana que viva que viva la patria que viva que viva Bolívar que viva que viva Chávez que viva quiero igualmente escuchar el mensaje orientador de nuestro ministro del poder popular Vladimir Padrino López hoy día de Zamora hoy día de marcha militar de la guardia nacional bolivariana por favor muchas gracias mi comandante en jefe Chávez vive la patria sigue está aquí usted mi comandante con la guardia nacional bolivariana la guardia nacional como usted mismo lo ha indicado refundada a los a los valores en los valores a la luz de la revolución bolivariana a la luz de la idea humanista constructora de patria de nuestro comandante Hugo Chávez hay que ver la fortaleza que ha tomado la guardia nacional bolivariana en los últimos años en estos 20 años de revolución bolivariana pero también hay que ver hay que verle la cara a todo el fortalecimiento de espíritu de cohesión de material de apresto que la guardia nacional ha tomado en los últimos años en su objetivo más noble que tiene un soldado venezolano que es defender a su patria hay que recordar mi comandante en jefe que fue usted quien activó los comandantes de zona de la guardia nacional bolivariana que nos permitió redesplegar a toda la guardia nacional en todo el territorio nacional aquí lo vemos los guardias nacionales de los ríos de las costas vemos a la guardia nacional del orden público de la preservación de la paz vemos a la guardia nacional desplegada territorialmente vemos a la guardia nacional del aire vemos a la guardia nacional que coopera con la seguridad ciudadana vemos a la guardia nacional que coopera constantemente con el orden interno de la patria unida como se ve hermosa como se ve pero también mi comandante en jefe hay que recordar la sangre que ha derramado la guardia nacional bolivariana defendiendo la paz de los venezolanos es admirable yo siempre lo digo con mucha humildad pero yo también me siento un guardia nacional bolivariana cuando veo la fortaleza la ética el profesionalismo de la guardia nacional defendiendo su honor defendiendo la paz de los venezolanos en las calles de venezuela en todas las tareas que la constitución les ha asignado y las tareas que nuestro comandante en jefe nos ha asignado también para el cumplimiento de nuestra misión quisieron tomar un acto tan hermoso como es el aniversario de la guardia nacional bolivariana quisieron tomarlo para asesinar al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela y a su lado todos quienes estábamos celebrando por todo lo alto y alegres eufóricos el aniversario número 81 de nuestra guardia nacional bolivariana allí también la guardia nacional derramó sangre y esa sangre no es para promover el odio no nunca estará en nosotros el espíritu del odio siempre estará el espíritu de la paz pero siempre hay que tener presente con mucha claridad de donde vinieron los ataques las ofensas a su honor militar a su dignidad como hombres y mujeres de pueblo habrá siempre que recordar sin odio todas las agresiones que la guardia nacional ha tenido que soportar y que valientemente ha enfrentado en estos tiempos de lucha en estos tiempos de definiciones en estos tiempos de patria así pues que yo me siento profundamente orgulloso de la guardia nacional bolivariana su crecimiento su moral su entrenamiento su cohesión y todo eso puesto al servicio de las ideas de bolívar puesto al servicio de las ideas de zamora puesto al servicio de la revolución bolivariana puesto al servicio del legado del comandante tuvo chávez y puesto al servicio de la unidad molodítica que representa la fuerza armada para la cohesión y la unidad nacional puesta al servicio la guardia nacional bolivariana en lealtad absoluta a las instituciones a nuestro comandante en jefe a nuestra constitución no hay dudas no hay espacios para la duda es una gran manipulación la que estamos viviendo y tenemos que salirla al paso con la dignidad que ustedes han sabido demostrar y exteriorizar en todos estos tiempos mi comandante en jefe la guardia nacional bolivariana hombres y mujeres de carrubio hombres y mujeres de honor hoy en este terreno en este espacio de entrenamiento de la sede de nuestro grupo de acciones especiales le decimos cuente con nosotros cuente con su fuerza armada es uno de los componentes que ha logrado mayor crecimiento mayor expansión en los últimos años y lo vamos a seguir demostrando levantando nuestra cara con dignidad ante el mundo y con el pueblo de Venezuela al lado de nosotros nosotros venceremos Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista y venceremos hasta la victoria siempre venceremos bueno también para culminar esta jornada patriótica de reafirmación revolucionaria bolivariana chavista de la guardia nacional bolivariana quiero escuchar las palabras de orientación y de aliento del mayor general López Vargas comandante general de la guardia nacional bolivariana por favor gracias mi comandante jefe bueno si efectivamente mi comandante jefe aquí tiene a su guardia nacional su guardia nacional siempre leal siempre indiscutible una guardia nacional que gracias a mi comandante Chávez como usted lo señalaba recibimos nuestro rango constitucional en la constitución de la república bolivariana de Venezuela más fortalecida con una estructura funcional envidiada a nivel mundial del perfeccionamiento que ha logrado la guardia nacional en todo el sistema estructural funcional que tenemos nosotros a nivel nacional en el aire en el agua y en la tierra una guardia nacional que es orgullo para todos nosotros pertenecer a ella pero con lealtad también esta guardia nacional que junto a usted representamos la generación que nos ha correspondido después de 200 años mantener la república en pie somos una generación que en la historia futura también van a estar escritas estas líneas donde nos correspondió mantener en pie la república como se lo decía el comando de fuerzas especiales mientras exista un guardia mientras exista un guardia vivo en la república la república tendrá pulso seguirá respirando se mantendrá viva porque nosotros no vamos a permitir que en nuestras manos muera la república y nos sentimos parte de la república junto a usted que es nuestro comandante que junto a usted que es nuestro comandante constitucional de manera que aquí tiene esta guardia nacional bolivariana con la moral en alto con muchos valores con muchos principios y se los decía en la mañana tenemos suficientes valores y principios para exportar los exportamos gratis a quien quiera valores y principios quien los haya perdido tenemos aquí suficientes valores y principios para quien los haya perdido se los regalamos porque hay suficiente moral aquí para mantener en pie y viva la república una guardia nacional consciente de toda su responsabilidad en materia de orden interno y que efectivamente hemos recibido la mayor fortaleza de estructura funcional de equipamiento de entrenamiento de moral y de mucha misión constitucional para nosotros saber donde estamos parados esta es su guardia nacional mi comandante jefe y así se lo hacemos saber hoy aquí en la tierra del indio macarado y le decimos con fuerza leales siempre traidores nunca leales siempre traidores nunca compagate jefe muy bien me despido de ustedes continúo la marcha continúen ustedes la marcha la marcha hacia donde hacia la defensa de la patria de la independencia de la constitución frente a los traidores frente a los mercenarios decirle con nuestra moral leales siempre que viva la guardia nacional bolivariana que viva que viva la patria muchas gracias muchachos y muchachas adelante mucha fuerza es parte entonces cuando ya se dispone el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana a compartir con los representantes de este importante cuerpo castrense en las maniobras militares veamos a continuación parte del desarrollo de la actividad defenderé a mi bandera defenderé a mi nación y a mi patria venezuela con orgullo y con valor la fuerza que tiene la guardia nacional bolivariana en todos los conflados con conmociones de comando comando de alto vuelo quiero ser un buen comando apoderarme de cero defenderé a mi bandera defenderé a mi nación es hora tu grupo acciones de comando a mi bandera que ¡Gracias!